Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a nuestro canal de noticias en YouTube. En el mundo político, las especulaciones sobre quién será el próximo presidente de los Estados Unidos en 2024 ya han comenzado. Uno de los nombres que se mencionan con frecuencia es el del gobernador de Florida, Ron DeSanders. Pero, ¿debería de Santis postularse para presidente en 2024? ¿Es este el momento adecuado para hacerlo? DeSantis ha ganado gran popularidad entre los republicanos de todo el país. Sin embargo, algunos partidarios del gobernador se preguntan si este es el momento adecuado para postularse. Temen que una pelea con el expresidente Donald Trump pueda dañar la imagen de DeSantis de manera irreversible. Además, los expertos republicanos también expresan preocupación sobre la preparación de DeSantis para el escrutinio brutal de una campaña nacional. También hay inquietudes sobre su atractivo personal y las encuestas muestran que Trump todavía tiene una gran base de seguidores. En febrero, ocho encuestas nacionales de votantes primarios republicanos temían a Trump por delante de DeSantis por un promedio de 15 puntos. Y después de la acusación de Nueva York, cuatro encuestas muestran que Trump está ganando fuerza, superando a DeSantis por un promedio de casi 34 puntos. Por otro lado, hay buenas razones por las que DeSantis debería correr ahora. La historia nos dice que las perspectivas presidenciales deben atacar mientras el hierro está caliente. Antes de las elecciones de 1962-2008, los principales demócratas pensaron que el joven John Kennedy y Barack Obama deberían haber esperado otros cuatro años para postularse para presidente. Tampoco escuchó ese consejo. Corrieron y ganaron. En resumen, aunque DeSantis es un candidato popular y capaz, la competencia por la nominación presidencial republicana en 2024 será dura, especialmente si Trump decide postularse. Los partidarios de DeSantis deberán considerar cuidadosamente si este es el momento adecuado para lanzar su candidatura. Seguiremos atentos a cualquier novedad sobre este tema. Gracias por acompañarnos. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.